Bueno chicos, bienvenidos a un parkour con el RC Bandito Importante, en la descripción de la carrera ponía RC Bandito Custom Es decir, personalizado, si no lo tienes, estás jodido Te lo digo yo, te lo digo yo y estás jodido Porque yo por ejemplo puedo hacer así, mira, ¿lo he visto? Y tú no ¿Qué pasa? Que somos minus válidos y tenemos que ir por la rampa, ¿no? Perfecto, tío Hombre, la verdad que un poquito sí que lo soy, ¿eh? Me veo en la necesidad Estos árboles últimamente son un poco raros, ¿eh? Ah, por ahí no es Falta Apartaros Llega papi Ahí estamos Marcha atrás Y nos vamos Qué agobio, de verdad Es muy agobiante que te estén chocando Cada dos minutos, un parguela Pero yo por abajo no puedo pasar Tío Si es que de verdad Eh, tío Ah, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que por aquí no es Ah, ahí se mete el otro El agobio, el agobio, el agobio Vale, vale, vale Llegamos a la salida Nos queda poco Por aquí Pero qué haces Nada, chicos Súper agobiante No sé si es por aquí, ¿eh? Yo me estoy metiendo Y confiando en mi habilidad ¿Será por aquí? Tiene pinta, ¿no? ¿Tiene pinta? El premio El premio Nos lo lleva Hola Buenas tardes Buenas ¿Está Paco aquí? Paquito Aparta que como se me líe Por tu culpa Aún pillarás tú, ¿eh? Así que cuidado Máquina Eres tú muy máquina Bueno, este parkour Está creado Con el señor Rasta Un grande Bueno, Rasta Por eso Me entendéis, ¿no? Lo de Rasta Porque hay Plantas carnívoras Ay, Rasta Ay, Rasta Ay, Rasta No para Vamos Vamos Perfecto Perfecto He saltado Y me he caído Genial Estupendo Uf Como huelen estas plantas, ¿no? Huelen un poco a medicina Yo las consumo Pero Para consumo Psicológico Pues no estoy bien de la cabeza Vale Bien Estupendo Maravilloso Vale, chicos A ver Importante Saber saltar Eso es lo más importante Si no sabes Estás Hecho una mierda ¿Vale? Parece que me iba a colar Pero no Porque para colar Me cola No, no Esto es fácil Esto 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 es súper fácil Loco Esto es súper fácil Yo este parco lo voy a ganar Porque soy el mejor de mi casa Y si tú no sabías Ya te lo voy diciendo Gai Perdón Es que me mola pronunciar Esa palabra De ese formato Perfecto, chicos Ya sabemos quién es el Gai Sí Digo, a lo mejor Aparece la virgen Y Creo que sé Yo por miedo a no pasarme Lo hago despacio Y no llego, tío Frenamos Aceleramos Frenamos Saltamos Increíble, ¿eh? ¿Habéis visto qué jugada? Espectacular, ¿eh? Espe... Nah, chicos Esto es otro level This is different level Vamos Cuidado Nos vamos Este coche es muy trambólico, ¿no? Se mueve para todos lados Mira Cuidado Porque a lo mejor De repente Huelco Y no se ve ¡Hala! Qué guapo Buenas tardes Sí, bueno Es que He visto que hay espacio Pero como soy retrasado Digo, voy a pasar por el sitio Más difícil Que pueda haber ¿Eh? Impresionante Es impresionante My voice And my cows ¿Qué os pensáis? Que me iba a caer, ¿no? Era broma Era para volver Sí, sí No sé ni lo que acabo de hacer Pero me parece espectacular Bueno, chicos Ya era hora Porque, claro No, no Es que no me puede salir nada bien En esta vida Tanto, tan espectacular Que lo hago Pero luego Que vas por los suelos Perfecto Ahora no llego Ya era mi pazo Ah, espectacular Es lo que os digo Este juego Es muy Alocado Me refiero A veces llegas A veces no Y te pasas Y luego no te lo pasas Y llegas y no te lo pasas Es así Vale Vale Buenísima Claro, claro Era buenísima Hasta que de repente Un suelo Me ha tragado Trágame tierra No habéis escuchado nunca Esa frase Porque parece ser Que era verdad La tierra te puede tragar Se me ha caído El fiambre Chavales Al suelo Del accidente Que hemos Lirá Bueno, bueno, bueno Espectacular De verdad Que asquito Me está dando Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Chulo Chulo Un poquito Vamos a ver La realidad La habéis visto, ¿no? Que de repente He echado marcha atrás He acelerado Un poquito Se han levantado La rueda Y yo que sepa Donde ha ido El trambólico Coche este Mira, mira, mira No se puede sin salto Ya lo sé, brother Ya lo sé Por eso ponía La descripción RC bandito Custom Nada Pero es que da igual Que tengas el salto Que no lo tengas Porque es que Eres igual de mano Va, tío Me lo paso ya Porque, hermano Llevo aquí 8 minutos Para Es que, tío Es que Yo en estas carreras Os digo una cosa Me flipan, tío Me flipan Me flipan mucho Pero es que, brother De verdad No puedo con ellas Son superiores a mí Si no, mira Mira, mira, mira Ah, vale Ah, vale Esta vez no, ¿no? Esta vez no Vale Mejor, oye Mejor Mejor eso que nada Y ahora como si no hubiera pasado nada Es que Es lo más gracioso de todo esto ¿Llegaré sin salto? ¿O me pasaré, tío? Eh, chicos ¿Dónde hay que firmar Para amputarse la cabeza? Adiós Y todos sabemos Que hubiera pasado Si hubiera activado el turbo, ¿no? El turbo Sí, sobre todo el turbo El salto, ¿no? Vale Es que digo A lo mejor Soy yo el único Inconsciente Que hay En esta carrera Pero ¿Y ahora por qué me lo paso a la primera, tío? Ahora sí que voy a llegar Te lo digo yo Eh, es que Hay como Bloques invisibles ¿Sabes? No, no Ahora voy a utilizar el salto Ya está, chicos Ya está Ahora veréis Voy a utilizar el salto Y me voy a pasar Si lo sé No Es que no hace falta que me lo digáis Yo lo sé No, chicos Ya está Carrera jodida Por este tío Que se me ha puesto delante Yo me compré Un coche radiocontrol Y esto no pasaba Pues sí Se te da súper bien El coche Es una ironía, ¿no? Sí Lo sé Y todos sabemos Vale El primero se le ha pasado Bueno El segundo El segundo se le ha pasado El segundo eres tú No, el segundo era Antes yo, sí Es que No me apetecía, eh No me apetecía caerme Y volver Uf Si me llevo a caer Y volver a hacerlo Y volver a hacerlo Me podría haber muerto Y no era plan Soy una persona Que Le molan hacer las cosas bien, ¿no? Pero Se ha caído solo Se ha caído solo Se ha caído solo Hasta luego Yo brinco Bueno, la cuestión Esa persona ahora mismo Está deseando Que yo me caiga Yo lo sé Yo lo sé Que yo le leo la mente A la gente, hombre Yo le leo la mente A la gente, loco Por lo que estaba diciendo Que no me apetecía, tío No me apetecía caerme Otra vez Volver a hacerlo Uf Qué pereza, tío O sea, a lo mejor Y aquí ya Estamos así Nada, chicos Espectacular Vale Es que si me tengo que pasar De uno en uno A lo mejor me muero antes Y es lo que me toca hacer A ver, muy difícil No es, ¿no? Pero Bueno, un poco más Un poco más Y no sé Y escalo el Everest En un coche radio control Vamos a hacerlo así Aquí Y salto Pues estamos viendo Que si salto con mucha velocidad Me puedo ir a mío Así que tenemos que encontrar El punto exacto Para pasarnos esto Yo creo que de aquí va bien Nada, chicos Yo Vomito Me quedan pocos puntos Pero los pocos que me quedan Son como Jugar seis carreras, tío En serio Y ahora no llego Perfecto, chicos Yo me voy de esta vida, tíos Es que no puede ser, tío A ver Ah, chicos Qué asco, tío Qué asco Qué asco Me está pareciendo demasiado fuerte esto Estoy ateado Me está pareciendo demasiado fuerte Que yo me pase primero Y el segundo Que si No me lo pase Es que soy tonto Ay, qué bien Que me lo estoy pasando Pero es que me queda Uno, dos, y tres Y cuatro Perfecto Eres muy tonto Eh, vale Chicos Algún día me pasaré esto Vale No se preocupen Gracias Tene mía Eso que me va a explotar la cabeza Pero no entiendo Por qué a veces Rebota Y en tu culo No explota Es como que Si voy rápido No puedo Bueno, pues Vamos a ver Qué se hace Va Perfecto Buenísimo Buenísimo Tu Tu Sei que Sai Saltarlo Me queda un poco Voy a hacer una cosa Cuando me lo pase Nos volvemos a ver Por fin Después de un minuto consecutivo Me lo he pasado Ahora es cuando me caigo aquí Si me caigo ahí No subo más vídeos Ya está Ante la duda La navidad ha llegado Esto es lo típico Que le pasa a uno Cuando se compra el juego Un día antes Un día antes No Cuando se compra el juego Por primera vez Un día antes Se pone nervioso Esto va a salir bien Esto va a salir bien Y de repente Pum Se va a su casa Se va al carceler Buenís Bueno chicos Yo creo que soy Tengo deficiencia mental Un poquito de retraso Creo que tengo No lo quería decir Pero era Este coche Yo sé que os encanta Tío Y a mí Y a mí también A mí este coche La verdad que me gusta Pero me parece A la vez Una pinche mierda Perdón La vida es así Y si es así Es así Eso sí Frank Moff Pero este tío Que se pasa Toda su vida Bajo los puentes O qué pasa tío A mí hay cosas Que no me cuadran En esta vida Vale Buenísima Esta ha sido perfecta Vamos a la siguiente Un poquito de velocidad Porque ahora sí Que la voy a necesitar Ahí Estamos así Buenísima Ah vale Digo Como tenga que saltar aquí Me parto Vamos Cuidado No me gustaría Matarme Porque no es de Alegría Vale Bien Tenemos el primero Vamos al Segundo Madre mía tío Pero si es que Hay algunos saltos Que son precisos Y este un poco más Y necesito una pista Aterrizaje Para llegar Vale chicos Nos vemos En el próximo vídeo Es que Sabéis que es lo peor De este coche Que haya que esperar A que se recargue A mí es lo que más Asco me da Que yo Me pase esto Y ahora tenga que esperar Dos minutos A que esta mierda Se recargue Vale Seguimos Cuidado Ay Me tiembla el dedo Ay Vale Chicos Estamos locos Estamos Ríos locos Vale Vamos Ay Si me llego a caer Y aquí Si salto Para allá No Yo no lo veo factible Ya ahí está la meta Por fin Por fin Por fin La mesa La 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 meta No La mesa Quería decir yo Ay Ay Como mola ¿No? Que podamos pasar Por abajo de las mesas Tipo Toy Story Uf Aquí Toy Story Se ha venido arriba Bueno Qué precisión De verdad En la carrera Ah vale Creía que éramos dos Digo como Nada He ganado yo de paliza He ganado de paliza Y os explico por qué Porque hay gente mala Y luego Está la mayoría Que no tienen el coche tuneado Han venido a esta carrera Sin el coche tuneado Yo No lo entiendo Tampoco le he avisado Pero Que se le va Es que le receban Dito que no lo tenga tuneado No sé Hermano Desinstalate el juego Tanto con este coche Cuando salió Y ahora no le tienes Ni el mínimo respeto A tenerlo tuneado Falta de educación A que siga A que siga A que digo la verdad Vale Como si digo mentiras Me lo decís Yo voy primero De lo malo que soy No nos vamos a mentir ¿No? Vale Llevado Ay La emoción Tío Es que no No va No va No va Tío No va No va No va el salto Si le estoy dando Le he dado el joystick Dos veces Tío Es que me parece Míralo Nada Se me ha roto el mando Nada Me subo aquí a la mesa A poner un poquito de De rueda mía A ver si Pega más fuerte Madre mía Parece que me he sniffado Lo que voy aquí Hecho Que locos que estáis Vale Cuidado eh Dimos salto Dale Buenísima Buenísima Ya va el botón ¿Lo veis? Ya va el botón Ya va el botón Buenísima Pues ya estaría Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Tenéis mi canal de Twitch Mi Instagram Mi Twitter Mi Kriyu Y yo que sé Todo lo que tenéis Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós